hola amigos pues nos venimos aquí solitos a buscar aquí una señorita guapa al puerto la libertad ojalá de repente no vengan a salir aquí con que ver dónde 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 venga venga para acá muchachos está diciendo miren muchachos mire pero que chulo se mira y al fondo no al fondo ahora los invitamos porque próximamente en diciembre aproximadamente como el 18 vamos a venir de nuevo vamos a ver qué está pasando acá bueno y vincula se mira el color del agua pero aprovechamos chicas porque ya que andamos aquí y andamos con queremos decirles que trabajen para ganes tienen que ver lo hermoso que es el salvador compre excelente no se trata de que se cuide los ojos que lo que me no pero eso no se trata de cuidar y le digo yo adivinen que es lo que me gusta el camarógrafo y que creen las mujeres las mujeres son tan lindas para ver esta va a llegar diciembre esta mujer van a bailar y es que se ven encima también de diciembre gran frío dígale a todos nuestros amigos ahí que tienen que hacer si quieren venir y conocernos a nosotros llamar a escribir al whatsapp también pero dígale que cuesta estarle respondiendo a todos ellos que no se enojen si uno tiene paciencia porque mire aquí a cada rato nos entran llamadas al numero pero y mas casi siempre cuando estamos en reunión y siempre que no podemos contestar nos llaman tienen pulso estamos trabajando estamos en una reunión estamos grabando o cuando estamos comiendo o comiendo o comiendo es cierto pero si nos pueden escribir en whatsapp más 503 3889 1895 o también en nuestras leyes sociales facebook, instagram y twitter como el salvador nacional también ahí cuesta que les conteste porque solo vemos dos cristianos que contestamos miren aquí esta es una denuncia pública díganle a Eliseo y a Fátima que nos ayuden más a contestar sus mensajes si díganlo por favor digan si díganle escriban como hey que falta de respeto para nuestros amigos suscriptores chicas ah tirándole besato a los suscriptores 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 para que se vengan lo más pronto posible queremos decirles que estamos en una de las ciudades que está causando una revolución muy buena muy sabrosa aquí en El Salvador y ese es el puerto de la libertad así que si vienen a vacacionar aquí a El Salvador una parada así obligatoria obligatoria de venir para pescaditos ganar a venir y estar ahí con todo hey si aquí pueden venir hasta mañana la playa lo permite hasta se pueden tirar aquí tira el teléfono a ver si pueden ver hey pues venga ah que no está grabando dice el puerto como no como no está vaya ve vaya ve vaya ve y aquí puede venir a poner hay verdad que se puede bañar uno allá no 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 si si no si mira mira la gran corrida por qué corriente yo no sé no ya viene ya de la lancha si pero si hay una gran corrida ahorita así que mira a que hora es la la ola así como como más alta en la tarde o en la mañana depende de la marea va en la tarde me dijo ah lo que pasa es que quizás no quiere salir en cámara no ah no quiere salir así que vámonos para acá para que no entonces está si quiere está invitada mira la cara de la Fatima es que mire que me está pegando eso no lo voy a decir pero están invitados al puerto de libertad y como dijeron dijo Carlos comunicarse al 503 68 89 18 se lo aprendieron vaya entonces la invitación está hecha venganse van a encontrar miren si se quieren quedar aquí en el parque ahí está donde aquí hay hoteles pueden ir a las playas aquí tenemos cerca tenemos cerca playas hoteles ah no ya dijo ya vamos a hacer las imágenes de algo que estoy viendo yo allá miren allá están subiendo la la ay que genial la lancha la lancha y dice esa miren la acaban de la acaban de encaramar ahí ahí viene el pescado fresco para si usted quiere venir a comprar pescadito así recién el pescado se dice va si porque en el agua es un pez y ya cuando aquí no aquí ya es comida bueno ahí está la invitación solo venga agarra y usted dice vaya me llevo este me llevo este y ya usted lo agarra por allá se bañan en el mar es la vida más sabrosa y allá por aquel lado mire por allá ahí están los chicos donde ya le preparan miren miren mientras las niñas le dan la espalda es porque es porque no nada que está bien bonito es que nunca los ha sacado mami el sol el sol es el problema si como dijo nada que nunca la sacan que nunca la sacan quien es su novio quien es su novio quien es su novio yo no tengo novio ella no se si tiene novio el novio de ella es colombiano ella no es su novio no es su novio jajaja ay jesús bendito déjame ver por favor sol déjame ver mire fa póngaselo que extraña se va a ver ahora cuéntales ahí a todos nuestros amigos porque se salen desde aquí veo un barco desde aquí ya ve que es lo poderoso hay varios amigos mire la verdad que aquí el solo ron está bien fuerte porque casi no hay nube así que si de repente vamos a mandar el chocho a tiempo por si de repente nos ven con lentes en otro video de reportaje no es que la piquemos y todo eso es que la lima con los ojos cerrados y los quiere andar abiertos si no mire ahorita acá si no los andas firme si el sol está fuerte de bolivu de bonito no tipo modelo modelo no del ejército entonces señor camarógrafo vamos a compartirles más imágenes del lugar vamos a ir a comer el coctel aquí venden venden minutos cocteles de todo jugos con la familia ay venden pulseras de conchita bien bonita para que se lleven recuerdos de salvador también mi abritos mis hijos como se hace si hay alguien que nos está viendo y que no sabe como venía en el puerto de la libertad como se hace para llegar en carro te va a decir si quieren que lo traiga el salvador nació como está allá no sé dígale no se lo pueden no se lo pueden 78, 89, 18, 85 vaya es que ahí no se puede complementar y miren no hay nada mejor que traer a su bicha aquí en el salvador así es traer a su bicha a la cipota o a su chero pues sí nosotros no es como chero entre chero pero pero vengase hey y de repente le dicen van a ver le dicen de las sprites de 7-Up bien rica fresca la fresca aloe vera también 7-Up y no le estamos haciendo publicidad así miren yo adiós estoy diciendo ya ve adiós mis amores un besito caliente del puerto ya la 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 ba la 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 o no la pa ¡Gracias!